Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 8 Senzu, nos enfrentamos contra For Loki Guardians of the Stone Y bueno, como de costumbre Tenemos el camino 5 Se me olvidó potenciarme porque Pues prácticamente esta guerra ya estaba ganada Ahorita les explico por qué Y bueno, tenemos en el primer nodo a Thor Ragnarok, en el nodo 10 Como se puede apreciar El Brian Grant Desplegó con suicidas En su mayoría como 27, 28 personas más o menos De toda la alianza desplegaban con suicidas Eso que quiere decir que Pues prácticamente Pues vieron por perdida la guerra desde el comienzo No sé si recuerdan hace unos días En guerras anteriores yo les mencioné Que había una alianza En Master que pues prácticamente no le estaba poniendo nada de empeño A lo que era la temporada de guerra alianza Porque pues bueno Los premios ya no son tan buenos Ni Como para Para Meterle dinero ¿no? A las guerras Entonces prefieren Enfocarse en lo que es Gestas de alianza Porque prácticamente ahí se gana más premios Y bueno El primer nodo facilito No tuve ningún problema Ya vieron Y bueno les decía Tuvimos Mucha suerte que nos tocaron ellos Afortunadamente Porque los dos primeros lugares Que estaban arriba de nosotros También se habían enfrentado a Forloki Entonces Esta fue nuestra oportunidad Y afortunadamente Tal cual Como les pasó con A las otras dos alianzas Igual No nos exploraron todo Entonces prácticamente Pues nos dieron puntos extras Y pues ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Ellos Optaron por hacer eso Durante toda la temporada Y pues bueno Es su decisión No estoy de acuerdo Con eso Porque pues En realidad Se pierde la competitividad Del juego Pero bueno En fin Sigamos Tenemos el nodo 16 Tenemos a Yondu O sea Quake Ahí si ya me había potenciado Con uno de 20% Porque pues Igual ni me iba a potenciar Para atacar al Havok Porque Si recuerdan En el video anterior Mencioné Que yo quería practicar Quería seguir practicando Para ver Si tengo a un luchador ideal Para bajar a Havok O no Porque Pues Mis rangos 5 Ustedes saben Que Pues los que usualmente uso Son Quake Starlord Magic Que esos son los que normalmente uso Y bueno En off season Tuve la oportunidad De probar a Magic En el nodo 29 Contra un Havok En rango 4 No rango 5 Rango 4 Y me destrozo ¿Por qué? Porque pues Magic es muy mala luchadora Para pelear contra Havok Porque por sus ataques energéticos Por un montón de factores Entonces Magic ya estaba descartada En la guerra anterior Lo ideal para mi Era usar a Quake Pero Me dijeron Pepe no Pues tienes Ángela de 6 Usa Ángela de 6 Ángela prácticamente Es inmune a la plasma Porque activa robustez Entonces dije Bueno Pues vamos a Vamos a llevar a Ángela Y bueno Vieron que di timeout No fue lo suficientemente fuerte Como para Poder solearse Al Havok Y entonces dije Bueno Me volvieron a poner A Havok de nuevo Vamos a intentarlo ahora Con Quake ¿Ok? Y bueno Aquí Iba excelente la pelea Contra este Sentry ¿Eh? Pero ahorita van a ver Que cometo un grave error No eludí unos cuantos golpes Ahí ya empecé a perder el timing Porque ya vieron Empecé a hacer paradas Y sinceramente me confié Porque ya lo tenía 8% de vida Y pum Me golpeó dos veces Y creo que luego Me vuelvo a golpear A ver No No Creo que ya no me golpea O al final Bueno en fin El chiste es que si Me alcanzó a golpear Estaba yendo La pelea bien perfecta Pero pues Ni modo Si ya no me volví a golpear No hay problema Nada más Uso unos cuantos sorbecitos Y Adelante Porque pues Mi plan era Usar a Quake Para el Havoc En el nodo 29 Y bueno Nada más estamos esperando Los problemas de red Que pues ya saben Todo el mundo debe estar Acostumbrado ya Que Los servidores Andan fallando mucho Y bueno Eh El plan Contra Este Era obviamente Ponerme suicidas Eh Tratar de incrementar Lo máximo posible El daño de Quake Para ver si me daba Tiempo De matar a Havoc Y dije Pues bueno Pepe Eh No voy a gastar Potenciadores de una hora Porque por si ando Medio corto Entonces dije Vamos a gastar 30 runitas 10% de ataque Y 10% de vida Y pues con el de 20% de daño y vida Con eso dije Eh Si no logro matarlo Por time out Dije Entonces Quiere decir Que si voy a poder matarlo Si me potencio al full Y bueno Vean que tal la pelea La pelea comenzó bien Al principio Obviamente tengo que esperar Ya sea Cargarle segundo poder Para que no me haga Las cargas de plasmas O Que me haga Directamente El primer poder Y pues con la conmoción Eh Hacer que no me active Las cargas de plasma A mi Como desventaja Para que no me haga daño Y bueno Todo salió bien Ahí me empezó a hacer Las cargas de plasma Pero estaban cargando Muy lento Porque Eh Estaba yo cargándole Muy seguido Las cargas de conmoción Entonces Eso hace Bueno Eso anula La posibilidad De que me active Las cargas de plasma Como desventaja Porque pues Es Quake Entonces El problema aquí Eh Es que bueno Ya saben que Habok Tiene su propia Su propio acopio Acopio de poder Y Es muy lento Es como tipo Hyperion Pero muy muy lento Pero pues Eh El problema Fue el masoquismo Vean como me tiene O sea El problema El problema De todo esto Fue el masoquismo Porque cuando Se me caducaban Se me caducaban Se expiraban Las cargas de terremoto Había veces que No lo aturdía Porque consumía Lo que era El masoquismo Entonces Se complicaba Un poco la pelea Eh Tendría yo Que perfeccionar O hacerle parry Antes de que Vaya a cargar eso Pero en realidad Uff Es un problema Eh Tal vez Si hubiese yo usado Eh Potenciador Potenciador de invulnerabilidad Y no me hubiese golpeado Al principio de la pelea Tal vez Igual y si Eh Pude haberlo matado Eh Spoil Lo que spoilea Pero si No logré matarlo Pero No fue una Muy mala pelea Eh Ahorita van a ver Que apenas llega A las 10 cargas de plasma Pues ya ven que te hace El daño directo El Havok Porque pues Esa es su habilidad Eh Tal vez Y con un poco más De práctica Eh Pueda yo bajarme Al Al Havok Ahí Se activó la habilidad De De Heimdall Por la sinergia Y pues ahí Ya nada más Estaba esperando Que me tirara el poder Y pues bajarle Lo máximo posible Le quité 51% De vida Eh Sinceramente Creo que esta fue La última vez Que lo voy a intentar Porque pues prácticamente No tengo un luchador Eh Ideal Como para bajar A Havok Eh Luego Ahorita Pelé con Starlord Empecé bien la pelea Eh Iba todo bien Ahora Cuando tu usas Starlord Contra Havok Tienes que hacer Eh Que el te haga Heavy Eh Su golpe fuerte Para que así Se quite Dos cargas de plasma Ok El hacer Cuando el hace Heavy Heavy attack Se consume Dos cargas de plasma Y eso ayuda Para que no te Para que no te haga Las cargas de plasma No te las pase Como desventaja Porque ya saben Que si llega Diez cargas de De plasma Empieza A hacerte las cargas De desventaja Y ahí comienza El problema con Havok Ese es el problema Con Havok Ahorita van a ver Por que creen Que por eso Es que no lo estoy atacando Aparte que tengo suicidas Estaba yo tratando De esperar Pero pues Llegó el momento Que llegó A las diez cargas De plasma Y comenzó A activarme Las desventajas Y pues ya me hizo El primer poder Y cuando hace El primer poder Empieza Ahí fallé Completamente Pero vean Como empieza A cargar Todas las cargas De plasma Y apenas Los enemigos Los enemigos No fueron Desde el comienzo Para la guerra Entonces dije Pues sabes que Nunca he intentado Bajar a la mole Con Starlord Vamos a ver Que tal Es Starlord Con la mole De antemano De antemano El primer poder Unas en vano Pues le pegue Así Con suicidas Dije Vamos a ver Que tal Me va Estaba haciendo Buenos golpes Cuando no tiene Activado El escudo De protección Estaba haciendo Daño decente Y la pelea Estaba yendo bien La verdad Pero pues En realidad No se le estaba Bajando mucha vida Y pues si Aparte que Tenía el veneno Estaba perdiendo Como 50 de vida Por turno Porque pues Estoy potenciado Cuando estás potenciado Te hace más daño Las suicidas Y bueno O sea Estaba todo en mi contra Pero Mi daño Estaba empezando A A dar A hacer bastante O sea Estaba empezando A hacer bastante daño Pero pues Siempre y cuando No estuviera activada La La carga La carga de Robustez que tiene Bueno De Su escudo de protección Ustedes me entienden En fin Pues ya estaba yo A 7% de vida Nada más me quedaban 50 segundos En la pelea Pero pues ya le había quitado Casi la mitad Eh Tal vez Si no me hubiese golpeado Al inicio de la pelea Tal vez Si le hubiese bajado yo Más vida Eh Está bien No me potencié Yo al full Entonces Eso quiere decir Que pues si O sea Pero en realidad Yo creo que No hubiese habido Ningún Ninguna No hubiese afectado En nada El que yo me hubiese Potenciado en grande O no La verdad Y pues ya Ahí ya estaba Prácticamente Perdida la pelea Pues ni modo Eh No me mató Su primer poder Me mataron Las maestrías suicidas Eh Ni modo Eh Así pasa Quería yo intentarlo Pero pues no se pudo Ya de ahí mi compañero El monster Eh Lo bajó con Con el blade Con el blade lo bajó Le bajó lo que le faltaba Y ya Pero si Eh Fue una muy buena guerra Para Para probar Eh A mis luchadores Y pues si Desafortunadamente No tengo No tengo buenos luchadores Como para darle Eh Más que nada A la mole de jefe No tengo buen luchador Eh Definitivamente Aún Aunque yo no hubiese fallado Ningún golpe con Starlord Eh Me hubiese quitado Las maestrías suicidas Y me hubiese potenciado No creo que me hubiese Alcanzado el tiempo Para bajarlo a la primera Eh Todo por su escudo De protección de la mole Eh Ni modo Es que pues Eh No No fui por los luchadores Indicados en la arena Porque pues no juego arenas Y en el nuevo 29 Pues Desafortunadamente Si me vuelven a poner Un jabok en el 29 Pues ahora voy a tener Que darle la oportunidad A otro compañero Que pues Eh Ya saben Eh Puede Para el jabok Eh Los mejores Eh Counters Podría decirse que es Oji Vision Eh El mismo jabok Eh Doctor vudú Eh Que más Void Void También es bueno Y Pues si Desafortunadamente Pues fue mi última oportunidad Eh Yo sinceramente No creo que valga la pena Seguir intentando Porque pues O sea De que me bajo el jabok Me lo bajo Pero pues desafortunadamente Luego termino dando una baja Entonces Lo que nosotros Estamos evitando Es Las bajas Entonces Eh Pues Para los próximos enemigos Si me llegan a poner Un jabok en el 29 Pues voy a tener que agarrar otro Ni modo No es No No es algo que me agrade mucho Pero pues Al menos lo intenté Y Pues Ni modo A conseguir Los luchadores indicados Para poder Pelearle A esos luchadores En esos nodos Y bueno amigos Eh Comenten que les pareció la guerra No fue muy emocionante La verdad no sentimos tanto Esa Como se dice No No sentimos No sentimos la guerra No sentimos la emoción Porque pues desafortunadamente Nuestros enemigos No están Echándole ganas En esta temporada De guerra Y pues Ni modo Eh Que le vamos a hacer Eh Les deseamos suerte En el En lo que le queda De la temporada Y pues Ya saben amigos Eh Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Si no lo han hecho Eh Dejen sus comentarios Que tal les pareció Que Como les pareció Mi manqueada Mis Mis prácticas Jeje Y pues bueno Eh Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye